La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, firmó esta mañana un nuevo convenio de cooperación con la empresa Micro Insurance Catastrophe Risk Organization para reducir así los efectos de los desastres en el país. Alejandro Maldonado Lutomirsky, secretario ejecutivo de CONRED, señaló que ambas entidades contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención de desastres en el país y por ello se está diseñando una solución de seguros para la población vulnerable colectiva. Nosotros estamos plenamente convencidos de que no puede haber desarrollo y Guatemala no puede alcanzar sus objetivos de desarrollo si no hay una gestión integral para la reducción de riesgos de desastres y esto a su vez implica la participación de todos los sectores. El día de hoy estamos muy satisfechos de ir culminando una serie de reuniones y de trabajos que ya se vienen realizando para hacer que esta formalización de relación se lleve a cabo el día de hoy. Carlos Buelsterly, director ejecutivo de Micro, indicó que ambas organizaciones están compartiendo información histórica, herramientas y documentación relacionada a la gestión de riesgos de desastres y áreas de población vulnerable de bajos recursos monetarios, ya que no se ha establecido el costo de ese seguro, pero será económico. Para DCATV informó Carlos Alonso.